¿Sigue usando blanqueador? ¡Claro! Y chorros de detergente. Mire la camisa de Carlitos. Era blanca. Y la manchua de crema de zanahoria. Necesito blanqueador. Ahora menos que nunca. Ariel con blanqueador es más poderoso porque es ultra. Y solo un poquito limpia mejor. El doble poder biológico de Ariel más la fuerza del blanqueador en uno. La ropa sucia sin blanqueador queda así. Nuevo Ariel con blanqueador ultra la limpia y blanquea como ninguno. Le quitó la mancha. Y la camisa otra vez blanca. El verde firme. Y solo hace un poquito. Estoy convencida. Solo necesito Ariel con blanqueador ultra. Y nada más. Limpia y blanquea lo imposible por sí solo.